¿A quién no le ha pasado sentirse menos por el éxito de otros? ¿Eso está bien? ¿Realmente estoy enfocando el éxito donde debo enfocarlo? ¿Cuál es mi verdadero éxito? Pues hoy lo vamos a ver. No te lo pierdas. ¡Hola nuevamente! Bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. Hoy viernes vamos a hablar, ya saben, en nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora, un tema interesante dentro de mentalidad y es interiorizar el éxito. ¿A qué me refiero con esto? No que nos ha pasado y alguien alce la mano al otro lado, que a veces nos sentimos opacados o nos sentimos como que hemos fracasado en nuestra vida en algún momento. Cuando comparamos los éxitos de otras personas, aparentemente, que si una amiga tiene la oportunidad de viajar a otro lado con su familia o al exterior, por ejemplo, o que si se compró, yo tengo una casa, pero la casa de mi amiga o de mi prima es muchísimo mejor, o que el carro de tal es más elegante que el mío, ¿Nos ha pasado en algún momento esto? ¿Estará bien sentirlo así? Muchas de las veces enfocamos nuestro éxito en un objeto exterior, en nuestro exterior, y eso no es así, no deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque el éxito de otras personas no necesariamente es nuestro éxito. El éxito, ¿dónde está? Está donde nosotros, lo interiorizamos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro éxito va a ser, como ya lo dije, muy diferente al de otras personas. A mí, por ejemplo, me va a gustar mucho, me gusta el marketing online, me gusta pasar con mi familia, me gusta bailar, pero a otra persona, por poner un ejemplo, ¿no? Pero a otras personas no les va a gustar necesariamente eso. Y enfocar nuestro éxito basado en los logros de otras personas, pues no está bien. Te invito aquí, como madre emprendedora que eres, a que te empoderes, a que interiorices realmente qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta dentro de ti, qué es lo que te hace feliz. Y si es que eso se está dando, pues estás viviendo en éxito. No necesariamente tienes que compararte con el resto de personas. Otra cosa que quería tomar a colación es que cuando estamos en situaciones difíciles, complicadas, una frustración, una pérdida, perdimos el trabajo, estamos desorientados o tenemos problemas familiares, en fin, algún escenario no positivo, pues es muy difícil que encontremos ahí mismo, en esos momentos difíciles, esas semillitas de éxito que están ahí. ¿A qué me refiero? A que si algo no está bien en tu vida, muy seguramente es consecuencia de decisiones anteriores tomadas que las cuales estuvieron mal, pero que ya están dadas. En todo caso, tú puedes saber que tú tienes el control de tu vida y que puedes cambiar algún escenario, algún ambiente que no es favorable para ti, que no te sientes cómoda con eso, con tu trabajo o con una relación que no te está dando bien, en fin, cualquier cosa. Tú puedes cambiarlo a través de conectarte contigo mismo y ver en realidad qué es lo que te nace, qué es lo que te gusta, qué es lo que te aporta. Y en estas situaciones difíciles que habíamos dicho que podemos pasar, ahí mismo están esas semillitas del éxito creadas para que tú con valentía, con energía, con entusiasmo, puedas ver nuevos horizontes en tu vida, nuevas formas de perspectivas, nuevas formas de hacer las cosas y posiblemente ese sea el indicador que la vida te está dando para que tú cambies el giro de tu vida y te realices porque todos vinimos aquí a ser felices y a ser exitosos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que es muy cortito, espero que te haya gustado. El tema es empoderarte en que sepas como madre emprendedora que evalúes cosas que no te están funcionando, las cambies para tu bien. Tú tienes el control de tu vida y enfócate en tu propio éxito, en qué es lo que se te da bien, qué es lo que te apasiona. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete, activa las campanitas. Tres videos a la semana, no te lo puedes perder, para aprender en ser madres emprendedoras exitosas. Y te invito a que visites el podcast, que escuches el podcast en las diferentes plataformas, en Google Podcasts, iVoox, en la que tú quieras. Y también a que visites cateman.com, donde estamos con los cursos online, que se va a lanzar este 11 de marzo, cursos de emprendimiento y ventas de marketing. Vota por los cuales quieres que salgan primero. Este Member's Day valioso, dedicado para todas aquellas madres que sí, que van a emprender y ser felices con sus familias. Nos vemos. ¡Gracias!